buenas hagando de vuelta para responder al pedido de varios de los visitantes de este espacio pero antes muchas gracias a todos los que se van suscribiendo ya si no estoy mal superamos los 500 bueno nada acuérdense que la idea de estos vídeos que circulen así que compártanlo con quien quiera quien sepa que anda queriendo explorar el ukelele o la guitarra sobre todo la guitarra que es lo que más subo pero esta vez vamos con el ukelele bonsai alan sutton y las criaturitas de la ansiedad es otro instrumento así que no va a sonar exactamente igual va a sonar muy parecido pero los acordes básicamente serían los mismos bien lo primero son cuatro notas para la introducción esas cuatro notas que voy a tocar la tercera cuerda contando de abajo para arriba 1 2 3 la tercera cuerda al aire o sea sin pulsar nada después voy a tocar en la segunda cuerda traste 1 traste 4 y en acá tenemos en esta canción tenemos una dificultad que es que son acordes sostenidos hay muchos acordes sostenidos entonces hay que agarrar los acordes básicos y correrlos un semitono hacia lo agudo en este caso empieza con un 2 max 7 2 sostenido más 7 con séptima mayor sería la aclaración entonces puedo tocarlo acá tipo una escalera voy tocando desde el traste 3 cuerda 1 traste 4 cuerda 2 traste 5 cuerda 3 traste 6 cuerda 4 o si esto es mucho lío y me enrosca mucho a mí me gusta más tocarlo acá el do sostenido bien ponen más 7 el do sostenido lo toco con la cejilla en el traste 1 y pulsando en el traste 3 de la cuerda 1 bien y suena más grave que me gusta que suena un poquito más grave no tan chillón o esto o esto o esto me gusta más a mí particular entonces teníamos para lo que es introducción después del punteo 2 sostenido max 7 re sostenido menor y sol sostenido bien el re sostenido el re sostenido menor sería traste 1 de la cuerda 1 traste 2 de la cuerda 2 y en el traste 3 cuerda 3 y 4 las dos eso sería un re sostenido menor un sol sostenido acá podemos hacerlo con la cejilla en el tercer traste y después pulsar en el traste 4 de la cuerda 2 y traste 5 de la cuerda 4 bien esos tres acordes para lo que sería la introducción va de vuelta introducción después lo que es la estrofa ahí lo que hice fue otra vez el do sostenido max 7 pero hago solamente una vuelta porque va a cantar el primer verso con eso entonces los dos versos del medio el primer verso lo cantaría en el do max 7 2 sostenido max 7 y los otros dos versos los va a cantar en el re menor sostenido o sea que se queda se estaciona acá un poquito y vuelve al do sostenido max 7 y a contratiempo mete el sol sostenido pero no hace falta si quieren lo ponen si no no si es mucho lío no ahí les recomiendo escuchar la canción tocarla encima y tratar de encontrarle los tiempos bueno vuelvo a repetir exactamente lo mismo sigue con los mismos acordes lo único que cambia es que los hace el cambio un poco más corto la duración de cada acorde es más corta y hace tres vueltas exactamente igual hace re menor sostenido y do sostenido max 7 re menor sostenido y do sostenido max 7 otra vez y do sostenido max 7 y ahora re sostenido menor sol sostenido re sostenido menor sol sostenido bien eso lo repite dos veces entonces cantándolo vamos a decir pero te apareciste detrás de un bonsai ahí el será hace un fa sostenido algo en el aire y un sol sostenido que es sencillo porque el sol sostenido lo traslado hasta el traste uno y ahí tengo un fa sostenido entonces se va algo en el aire bien y acá viene el estribillo que tiene un par de cambios pero vamos a repasarlos ahí lo que hice fue después de vuelve al fa sostenido fa sostenido menor el fa sostenido menor es como un re séptima en la guitarra en formato se pone el dedo uno en el traste uno de la cuerda tres y el dedo dos y el el dedo dos en el traste dos de la cuerda cuatro y el dedo tres en el traste dos de la cuerda dos bien sonaría ahí entonces veníamos de acá algo en el aire perdón algo en el aire en algún lugar fa sostenido menor voy al do sostenido más siete y un si menor bemol acá el si bemol es fácil porque del do solamente subo el dedo al mismo traste pero en la cuerda cuatro en el traste tres de la cuerda cuatro bien entonces veníamos do sostenido más siete si bemol menor ahí después del si menor bemol me voy a un fa menor fa menor no fa sostenido menor que el fa menor sería dedo uno traste uno la quinta la tercera en la cuarta cuerda la tercera cuerda al aire dedo dos traste do uno también de la cuerda dos y puede ser el anular o el meñique el dedo tres o cuatro en el traste tres de la cuerda uno eso sería un fa menor bien entonces veníamos y ahí enseguida volvería bueno repite otra vez el estribillo y vuelve otra vez a la introducción vuelve otra vez a la introducción repite toda la canción otra vez eso es simplemente y después para cerrar si no estoy mal ahí vamos a chequearlo vamos a adelantar un poquito fa sotenir y sol bien ahí para el cierre después del estribillo hace fa sostenido y sol sostenido dos veces y en la tercera y termina con el dos sostenido más siete así que bueno a practicarlo a escucharlo y tocar encima muchachos muchachas muchaches